Tener una mozambique de su... Oh, ¿cómo? Ok Me va mejor con la P-2020 que con la Mozambique Ah, fuck Iba a decir, ay, no he encontrado Es la primera que encuentro Oh, como... Oye, dame un poco de crédito No soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo Pero va, 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 ya dijiste, ya no lo puedes cambiar Ah Ahí estaba la Longbow y la quería usar Ay, la voz... Ay, me estás matando, Melissa Quiero tener una kill con la Mozambique Ay, you bitch Bueno, si no voy a poder cambiar de la Mozambique Al menos quiero utilizar a Nessie O sea, todas las armas De hecho, quería hacer eso y utilizar más snipers Eso es lo que he evado por completo Un sniper está bien Ganar una partida en Apex se siente perrón Es un buen golpe de serotonina Pero una kill, un knock Con un sniper es como de Es como una cubetada De molécula feliz No, puta madre Necesito tu escudo Ah, fuck Con la... Con esta basura de arma Woof Nice Yay Ay, me da una cuba... Uh oh No, no, no Yay Uh oh, uh oh Voy a morir No Ay, no Queremos en los cinco Oh, come on No, no, no No, no No, no